La prisa que te acaricia Que Dios te aleje de mi A donde nunca te encuentre Y que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para hacerte soñar No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo y nada más El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Encontrar el cariño soñado Y correr, y correr Olvidando un triste pasado Por querer, por querer ¿Quién no tiene una ilusión En esta corta vida? ¿Quién no sufre por amor? Es el que pronto olvida Es tan lindo vivir como viven Los enamorados ¿Quién pudieron Para los corazones enamorados? La brisa que te acaricia ¡Brisa Marina! ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Porque tú me enseñaste las cosas bellas del amor Olvidarte no será fácil para mí Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidarlo Aunque no estés Aunque no estés para amarnos Siempre te he de recordar Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar El amor es sobre el mundo El amor es sobre el mundo El amor es sobre el mundo Dilever Gracias.